Proyecto Musical Del Arquitecto de la Mandolina Timoteo Garzales Así se baila, así se goza Para Crisóstomo, suyo Yolanda Cruz Estas son melodías Para que lo bailen y docen Con bastante cariño Con bastante amor Suena melodías del corazón Cajajajajajajajaja Tux-, 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 Tú-, Tux, Tux-, Tux Lot- Ayatita, chaupi, plaza, piña Y caqui, piñas, cani, fogo, rastero Iji, managua, henquita Chaupi, plaza, pimash, cachai, ki Muio, muio, juro, respan Gua, lia, lia, guanyi, lia, guanyi, lia Eso sí, revalorando nuestras costumbres Chumivilcana Para ti, Perú Arriba, Chumivilcana ¡Ajá! Ahí están Runa Chaua Eduard Márquez Ediñayerco Esa vueltecita, esa vueltecita ¡Ajá! 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 ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! Con elegancia Domina de Chumivilcana Con elegancia Con elegancia Arriba, romana Con elegancia Legancia Cave